El Departamento del Meta se vistió de celebración con la realización del 45º Torneo Internacional del Joropo que permitió que las calles de Villavicencio se vistieran de baile, cabalgata, folclor y los llaneros revivimos todas nuestras tradiciones que nos hacen únicos en el mundo. Bienvenidos al Llano del Joropo, acá donde estamos construyendo sueños y haciéndole realidad. Durante el Torneo del Joropo, propios y turistas pudieron disfrutar de espectáculos de talla internacional como el ballet El Lago de los Cisnes, un colorido espectáculo dancístico reconocido a nivel mundial y que en una alianza con la Casa Editorial El Tiempo se presentaron en el Parque Los Libertadores deleitando a todos los asistentes. Asimismo, la Plaza Los Libertadores recibió a la agrupación Tumpac, que a través de elementos reciclados logra un gran show de percusión y música en vivo en la que los sonidos son producidos con instrumentos no convencionales. La cabalgata fue el mejor escenario para que las delegaciones de otros departamentos y otros municipios del Meta se mezclaran con los caballistas de Villavicencio y de esta manera más de 3.000 participantes pudieron darle la bienvenida al 45º Torneo Internacional del Joropo. El Joropodromo fue el escenario para que 2.830 bailadores deleitaran a propios y extraños en el circuito más largo de baile típico de los llaneros. El show ecuestre fue la muestra más representativa de la Alta Escuela de la Doma de Caballos a cargo de la familia Ariza, una de las actividades que más se practica en esta parte del país. El Torneo Internacional del Joropo recibió en el Parque Las Malocas de Villavicencio a 160 participantes que en las diferentes modalidades compitieron para quedar registrados en el libro de la historia del evento del folclor llanero más importante de toda Colombia. La versión 20 del Reinado Internacional del Joropo convocó a 22 participantes de Colombia y Venezuela quienes dieron su mayor esfuerzo en baile, traje de baño y conocimiento de folclor llanero permitiendo que la representante del Meta, Elizabeth Arias, se quedara con la corona. La organización del Torneo Internacional del Joropo en su versión 2013 rindió homenaje a uno de los poetas del folclor llanero más importantes de los últimos tiempos el maestro Marco Sergio Rodríguez Merchan. Este año el torneo convocó a los principales exponentes de la música llanera los asistentes pudieron disfrutar de presentaciones en vivo de El Cholo Valderrama Yononofre entre otros, además del concierto de Andrés Cepeda que cerró con broche de oro las festividades en Villavicencio. La noche me diste muy feliz Ya no te quiero ni puedo pensar en ti Y esa noche sin motivo y sin razón Desde toda ilusión de aquellas horas tan bellas Y decha a los puro monos Ya no te quiero nunca ¡Y decha a ti Zиваетos Todos y dos ¡Suscríbete al canal!